Hey muy bien y todo aquí Soko Umentando, yo os digo un nuevo episodio de Cacemos Hackers en Counter Strike Global Offensive Y bueno, vamos a ver que tenemos por aquí, vale, estamos en ronda 16, con lo cual es ronda de pistolas Va con un 18 a 11 este tío, vale, ha visto que no viene nadie por aquí, así que vamos a ver que hace Os tengo que dar una muy buena y una muy mala noticia, vale, o sea, una muy mala no, una mala noticia y una buena noticia ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Ay Dios mío que lleva aimlock! Se le está quedando la pistola pillada pero no fue disparar ¿Lo estáis viendo? Se le queda pillada, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, no quiere que se vea el aimlock porque está apuntando el solo en plan No tengo nada, no, no me mires, por favor Míralo tío, que tiene aimlock que flipas O sea, ya estaba viendo moverse y estaba diciendo, tío, este pavo no se mueve demasiado bien, vale Eh, claro, súper legal el tiro ese, un flick de la hostia, vamos, aquí ni, 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 vamos, ni los DSK yo creo Joder, macho, este señor es muy bueno, eh, cuidado A ver, la bomba, la bomba, la bomba Nada, quita, la quita Vale, eh, como os iba a deciros, quiero dar una mal noticia A ver, encima disparas compañeros Eh, te voy a marcar la última casilla también, hijo mío Vale, se ha comprado una buff, cuidado porque este tío es muy interesante Es un señor muy raro, hacía tiempo que no había un señor tan raro jugando Pero es muy raro jugando, vale O sea, opino que posiblemente también lleve wallhap Pero lo que está claro es que lleva ayuda de tiro y también hay Ah, lleva script de bunnyhop también Vale, bien, perfecto, porque dudo mucho que este tío tan cono Sepa hacer bunnyhop Vale, ahí viene gente, cuidado, a ver, atención, uno, dos, tres Asómate, please, please, coffee headshot, coffee headshot, coffee headshot Disparale, 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 que sabe que está ahí, disparale Madre mía Míralo, míralo, sí, lleva wallhap, sí Eh, lleva wallhap, compañero Tengo la randa un poco reventada Así que si veis que me sale algún gallo como ahora Pues disculpad las molestias Pero, eh, sí, lleva wallhap aparte Como estáis viendo eso es una pared O sea, hay un humo y encima es una pared O sea, y está disparando fijamente a él Así que, bueno, pues a este señor le vamos a marcar Las cuatro casillas ya en la segunda ronda de demo Hemos comprobado como a este señor le podemos marcar las cuatro casillas O sea, le podemos marcar la ayuda de tiro Le podemos marcar el wallhap Le podemos marcar el script de bunnyhop Porque he visto que lo lleva Y también le podemos marcar la última Que ha disparado un compañero sin ningún tipo de motivo con la pistola Para las veces Así que, perfecto, pues oye Muy bien, ¿no? Eh, la verdad es que van perdiendo la partida Supongo que se habrá puesto los chitos para intentar ganar Pero me ha hecho mucha gracia la primera ronda de la pistola Que el tío no quería Bueno, a ver Si no queréis ser obvio la primera ronda con la ayuda de tiro Pues ahora lo está siendo, ¿vale? O sea, ya de por sí no es demasiado preciso hacer eso con la UG Que sí, que con la UG puedes apuntar Pero como sabéis, solo las primeras balas van rectas Es que además, mirad Es impresionante, da todo cabezas, ¿eh? Tiene el segundo bando 100% de efectividad de cabezas ¿Qué haces? ¡Lol! Vaya turnos, ¿no, compañero? Impresionante Va mirando a la maceta y de repente turnos, ¿no? Totalmente legal, sin ningún tipo de hack Bueno, a ver ¿Cuál es la mala noticia de hoy? Como estáis viendo la duración del vídeo Hoy solo va a haber dos casos Como veis, iba a script O sea, ya sabía yo que iba a ir a script O sea, vaya buena frase Está todo bien tirada Vale, pues como os decía Este tío... Bueno, pues le vamos a dar a las cuatro Pero tenemos una mala noticia Es que como estáis viendo la duración del vídeo Hoy solo va a haber dos casos, ¿vale? Y esa es la mala noticia Es decir, que hoy no va a haber tres casos Pero, pero, pero La buena noticia es una muy, muy buena notiza Notiza, xd Noticia Y es que ya hemos abierto el canal secundario Es decir, el canal de Counter El canal de Overwatch y más juegos Lo tenéis ya totalmente abierto, ¿vale? O sea, lo vais a tener en la descripción y en la otro De hecho, la buena noticia es que Porque hoy tenéis Habéis tenido dos casos en este vídeo O vais a tener dos casos Ya subí dos casos más Que os lo habéis perdido seguramente Muchos de vosotros Porque lo habéis visto poca gente En el otro canal Así que si queréis ver más Counter, ¿vale? O sea, más cazando hackers Más partidas mías Overwatch también en plan del juego Pues tenéis en la descripción El vídeo, ¿vale? O sea, y en ese vídeo Obviamente es del otro canal Así que, pues, podéis suscribiros abajo, ¿vale? O sea Entonces, bueno, pues eso Que ya he abierto el canal Y si queréis suscribiros Pues que ahí voy a subir más Más juegos Algunos estaréis preguntando ¿Vas a seguir subiendo en este canal Cazando hackers y más juegos? Pues sí O sea, los domingos va a ser exactamente igual Solo que en este canal Voy a hacer dos casos Y allí Una vez por semana también Voy a hacer tres Es decir, que por semana Vas a tener cinco casos Dos vídeos Un vídeo de tres casos en el otro canal Un vídeo de dos casos El domingo en este canal, ¿vale? Para que lo sepáis Y luego, pues como os digo Subo partidas de Overwatch De hecho, luego voy a tener Un gameplay de Overwatch En el que de nuevo voy a hablar Del canal secundito y todo eso Que por cierto Es un pedazo de gameplay de Overwatch Parece que llevo chetos y todo De las tiros que meto Así que si queréis verme Usando chetos Capa Pues podéis veros el vídeo Pero bueno Mientras tanto vemos la maravilla De este señor Que vamos Que va a sobrar por el mapa Pero o sea Lleva todo activado, ¿sabes? O sea Mía mía, está loquísimo Se le va en las manos El hacker más loco del universo Está loquísimo Tenéis el canal nuevo En la descripción Y luego también tenéis el vídeo, ¿vale? O sea, el vídeo que lo voy a meter No sé si me dejará meterlo Uy, madre mía No sé si me dejará meterlo Dentro de la lista de reproducción Que tenemos, ¿vale? Pero igualmente tenéis el vídeo En el canal, ¿vale? Os lo voy a dejar también En la descripción Y ahí, pues si queréis Os suscribís, ¿vale? Entonces, bueno Pues de momento Solo hay tres vídeos Que es el trailer También está No sé si me habrá tiempo A subir otro Porque como digo Ese canal no va a ser De contenido diario Como es este Pero sí que es un canal Que voy a subir De vez en cuando vídeos Cada semana Y, bueno Pues una vez por semana Como os digo Va a haber un cazando hackers Madre mía Es buenísimo Haciendo Banny Hop, ¿eh? Buenísimo Bien Eso Simplemente que lo tenéis por ahí Echad un vistazo Y si os mola Pues suscribíos Que por ahí vais a tener contenido Todas las semanas Como os digo Más cazando hackers adicional Que si os gusta esta serie Pues ahí tenéis todavía más O sea que no os quejaréis Venga, vamos a ver Como va Vamos a acabar la demo ya Porque creo que queda Una o dos rondas Buen Prefire Super Flick Con la Deagle Perfecto Impresionante La verdad es que Es que los del otro equipo Tiene que estar hasta la polla Porque un tío que en el otro bando Acaba 18-11 Que es un marcador normalito Vaya 21-0 en este bando Pues dices Hombre Algún cheto se ha puesto, ¿no? Para que esté todo el reto Matando con la aguja A través de humos Haciendo quasi-hechot y mierda Pues a ver Yo creo que es algo sospechoso, ¿no? O sea, es reportable totalmente Yo si me pongo en su piel Pues le reportaría también Porque la verdad es que el chaval Se pasa un poco de listo Pero bueno A ver Tiene un en el banco Que lo está viendo con el wallhack No sé por qué está esperando O sea, no entiendo por qué O sea, ya que ha sido tan obvio Porque no sé si se llama para escribir o qué Pero no lo entiendo O sea, realmente Sigue haciendo bunny hop Que no se note ¿Vale? A ver Para los que preguntáis ¿Qué es el bunny hop? Que hay mucha gente que ha venido nueva Y nunca lo he explicado Bueno, nunca no Hace mucho tiempo que no lo he explicado El bunny hop es una técnica En la que Primeramente tú usas el cuchillo Porque es con lo que más corres Y El strafe Que es Hacer Bueno AD, ¿vale? Que son las teclas Es decir, izquierda a derecha Mientras saltas Con el espacio Pues Si lo haces de una determinada forma Correcta Con el timing perfecto Y moviéndote bien Pues Consigues alcanzar una velocidad Mayor Que lo que se mueven Los demás jugadores ¿Esto es legal? Sí, es legal Cuando lo hagas bien Es decir, con el ratón Estrafeando Saltando tú Y todo eso Pero este señor lleva un script Que lo hace de manera automática Con lo cual Si es igual que cualquier otro cheto ¿Vale? O sea, es totalmente reportable Es como si llevases un aimbot O sea, no es algo que estés haciendo tú Algo lo está haciendo por ti Con lo cual Eso es hacer trampa ¿Vale? Para que me entendáis Bueno, pues no sé Que está mirando Está buscando topos Quiere hacer un turnón Yo creo De espaldas Pero quiere hacer un turnón Ah, vaya ¿Se ha puesto spinbot? ¿O quiere simular el spinbot? No sé Igual es que quiere disimularlo O sea, en plan Como que hacer que llevo spinbot Pero realmente no creo que ya lo lleve O sea Simplemente llevará Llevará un Como habéis visto Una mega ayuda de tiro flipante El Simba Se va apuntando al suelo normal Como los está viendo seguramente En el minimaba Porque llevará cheto De minimaba también Pues sabrá donde están todos Y va por ellos En plan haciendo que lleva peonza ¿No? Pero bueno Eh... Deberías ir a quitar la bomba Y a compañeros Creo que esta es la última demo O sea, la última ronda de la demo Así que nos va a tocar reportarle Todas las casillas absolutamente Es el hacker loco, ¿vale? Es el tío más loco Que he visto mucho tiempo O sea ¿Llevas defuse o no? Sí, llevas defuse, ¿no? Aquí estás esperando Voy a petar La has cogido un poquito apurada, ¿eh? Vale Puede que lleve algún cheto Para medir también el tiempo de la bomba O se lo sabrá ya No lo sé Pero es que la ha apurado muchísimo O sea, la ha apurado al máximo Así que, bueno Como decíamos Era la última Yo obviamente Como ya os he dicho Lo voy a marcar absolutamente todo Porque se lo merece O sea, no hay ninguna discusión En esta demo, ¿no? Así que pasamos a la siguiente, gente Bueno, pues aquí estamos Con el segundo caso A mí este tío ya me da miedo Porque se ha comprado una deagle Para la primera ronda Estamos en mapa de las dos Como no No podía faltar las dos En ninguna demo, hombre Así que... Vale Es súper lógico Que saques el cuchillo en larga Para rusear en defensa Con una deagle Vale Pues... Este tío juega raro Vale Juega raro Así que vamos a ver qué hace Pero no me inspira mucha confianza Por lo que acaba de hacer Y... Me da que puede Que lleves un poco de wallhack A ver... Vale Ayuda de tiro Parece que está un poco manco Pero bueno La he conseguido dar al final Vale Me da la sensación De que lleva wallhack Dos motivos El primero En ronda uno No compras una deagle Prácticamente nunca Para trolear, ¿vale? Así que no lo tenemos muy en cuenta Segundo motivo Te van a rusear por larga Lo más seguro En este mapa Con pistolas Con lo cual Eh... Has sacado el cuchillo Ahora no sacas el cuchillo Porque sabes que vienen, ¿no? Claro Claro Antes como no venían Y como sabía que no venían A sacar el cuchillo Y ha ido a por ellos Pero vamos Con el cuchillo en la mano Cosa que nunca te debe sacar el cuchillo Para ir a su base, ¿vale? O sea, nunca en la vida Sin casi nada O sea, sin haber visto a nadie Y ahora pues de repente Coge el tío Y sabe que viene Pues los espera Ah, que sabe que se han ido Pues nada Pues ruseo Tiene una forma de jugar De muy wallhacker este tío, ¿vale? O sea... Bastante... Bastante clara Sí Porque además es como Cuando hay alguien espera, ¿vale? O les busca Cuando no hay nadie Saca el cuchillo Y se pone a correr A darles la vuelta Sí, lleva wallhack, ¿vale? O sea... No es el típico canteo De en plan Estoy apuntando a la gente Tal vez de la pared Como el de antes Pero... Lleva wallhack, ¿vale? O sea, todo el comportamiento Que tiene La posición de la cruceta Por dónde se mueve Cómo se mueve Cuando se mueve Es de wallhack total, vamos Mira, ahí está esperando a la puerta Porque sabe que hay gente Mete doble zoom Se mete su compañero Así que si se mete su compañero Su compañero creo que va a pillar Sinceramente Se lo van a comer Hay mucha gente ahí Qué raro que no haya salido por él, ¿no? No sé Bueno, ahora sí que va Ah, mira, sabía que había gente ahí Pero va a rushear con el AWP Va a ir a por ellos con el AWP Apunta No hay nadie Así que avanza Ahí viene uno Saca el AWP ¡Oh! Sácas el AWP porque Sabías que venías ¿Verdad? A ver, ojo Vale, buen prefire A través del humo de la granada Le acaba de dar sin querer El de la iglesia yo creo Falla Noscop Falla Noscop Por favor Que te maten Que te revientan No, va a morir el que está aquí Vale, y le mete Sí, lleva wallhack O sea, veis que cada vez que el tío O sea, el tío se iba Y cuando volvía De repente ha cogido sacado el AWP Se guarda la diga El ha sido en plan Hueles muy mal, ¿sabes? Hueles a culo Hueles muy, muy mal Vale, de nuevo va a ir a larga Pero vamos Que está demostrado que este tío lleva a wallhack Que tampoco hace falta poner muchas más explicaciones, ¿no? A ver si hace alguna cosa basta Para que los que no sois tan crédulos Me creáis Pero vamos Que ya os digo yo Que lleva wallhack Es que ya realmente Cuando hay alguien de este estilo Se le pilla muy rápido O sea, el de antes Le pilla bastante rápido Pero este también Aunque no haya hecho nada mega obvio Que en verdad sí, ¿vale? Pero claro Sabes que está ahí Le haces el amago de salir Y ya le esperas Totalmente lógico Vamos, es un pick súper típico Para que le estén esperando con el AWP En esa parte además No te puedes estar esperando en la caja O pegar a la izquierda No, no Tiene que estar ahí No, no cuela, señor Vale, pues Vale, han pedido pausa Los CTs No entiendo por qué Así que bueno Primera vez que lo han matado en la partida Lo han matado al que estaba pegado en el coche Se queda de FK Así que ya sabéis que de primera Si se queda de FK una rondilla Pues no lo voy a reportar Pero si se queda más sí Y encima Si se queda de FK No para cosas buenas Como puede ser llevar chetos O ponerse chetos O no sé qué va a hacer Pero No es nada bueno Así que Mientras tanto Como nosotros también tenemos wallhack Si queréis que lo podamos quitar así O sea, así veríamos la partida De manera normal Y así la veríamos con wallhack ¿Vale? Pero ¿Qué os parece? Vamos a hacer el experimento De ver cómo juega Sin tener nosotros el wallhack ¿Vale? En plan a ver si hace cosas lógicas En plan ¿Por qué? En plan Preguntarnos ¿Por qué apunta aquí? ¿Por qué apunta no sé qué? Y es porque puede que esté esperando a alguien ¿No? De momento no lo podemos hacer Porque Pues El tío no se mueve ¿Vale? No sé qué está haciendo Seguramente le van a entrar por medio Si matan a su compañero Sí De hecho Pues se ha quedado Dos contra cinco Su compañero es tan corta Su compañero no se iba a pillar Pero Vale ¿No? Pero Este No sé por qué no han ido a por él Ahora le van a ver Ahí le van a ver Uh Justo se ha movido un poco ¿No? Se acaba de mover un poco creo Ha reaccionado Ha temblado Vale Se mueve Se mueve Vamos a quitar el wallhack ¿Vale? Vamos a ver cómo juega este tío Vale Vosotros decidme si os parece lógica La forma de jugar este tío Si nosotros no llevamos wallhack ¿Vale? O sea en plan A ver los prefixes que hace Como el que acaba de hacer ahora Y todo eso A ver Va A ver ¿La habéis visto? Yo no Yo no lo he visto Vale Ese vamos a decir Que ha sido una baja Medio normal Porque ya lo había visto Pero el que estaba en punto Que estaba ahí Tapado con el pliegue de la caja Yo personalmente casi no lo he visto O sea No sé Bueno Dejémoslo estar El tío va apuntando a la gente Según Según se asoma Ya va apuntando a la gente No revisa nada Ya estáis viendo Vamos a seguir viendo esta partida En plan Por hacer el experimento Sin wallhack A ver cómo juega A ver cómo apunta Y todo eso La verdad es que ya sabéis Que el arma típica De los wallhack Es el AWP Mira y no ha hecho Prefire el tío Ahí la ha matado bien Le meten un humo Que seguro que le importa muchísimo Él también va a meter otro humo En plan Ah si me traéis humo Yo también sé tirar humos Voy a meter una flash A ver cómo lo hace ¿Vale? ¿Va a entrar con la pistola? ¿No? Si no Se caga Se caga Se ha hecho caca Se ha hecho caca Vale pues piña A ver a ver Va por corta uno Nosotros lo vemos en el minimapa ¿Vale? O sea aún así vemos el minimapa Eso no lo podemos Creo que no sé Bueno por poder se podrá Pero no me acuerdo Cómo se quita Así que el minimapa Sí que lo vemos Así que vamos a ver Por dónde se mueve Va apuntando a la nada Con una AWP en corta Donde pueden estar ellos perfectamente Sigue apuntando a la nada Ahora que parece que hay gente cerca Ya va un poquito medio apuntando No hay nadie arriba Así que no tiene por qué apuntar Está viendo el pie De ese señor ¿Vale? Creo que le va a venir uno por la espalda Posiblemente Está en A No viene por CT Está persiguiendo el de la bomba Que está aquí arriba A ver le va a meter un Molotov Está en el fondo Claro es súper lógico Que vayas con un Molotov en la mano A por él Claro vamos Súper lógico Se saca la pistola Y lo mata A ver es que juega Es que es muy cantoso ¿Vale? O sea ¿Qué haces? O sea Primero ¿Qué haces con una AWP en corta Que no hay nadie defendiendo Y puede estar cualquiera Esperándote Y vas apuntándole a nada Sin mirar nada Y segundo ¿Qué haces con un Molotov Correteando por la zona Que sabes que hay alguien En la mano? No tiene sentido ¿Vale? O sea Es que son cosas Que no tienen ningún tipo de sentido Nosotros vamos a seguir viéndole Ahora está apuntando un poquito La fachada de ese edificio Porque sí Porque puede ¿Vale? Muy bien Que nos enseñes tu USP Y tu AWP Son muy bonitas De verdad Nos gusta muchísimo ¿Vale? Es muy bonita Sí la USP es muy bonita Vale Pues por ahí hay alguien ¿Qué hace? ¿En serio me está diciendo Que está disparando a alguien Que está haciendo boost? Madre mía tío ¿Me decís que eso es lógico? Por favor O sea ¿Me decís que eso es lógico? Hacer Wallvan a un tío Que está encima del boost Que encima de ese boost No es demasiado útil realmente Prácticamente nunca se pone nadie ahí Y casualidad Voy a hacer un Wallvan ahí Bueno dos A ver si lo mato Y lo mato no Claro Bueno pues Vamos a seguir viendo Las maravillas de este tío De nuevo ruseando a pistola Bueno por aquí Más o menos podría Porque ya sabe que se han metido Un punto de ala más seguro Ahí tiene uno en medio Lo mata bien Aunque la bomba Se la han dejado en En larga Matan a uno El otro está en punto de A Falla el tiro Vale y lo mata Bueno pues si chavales O sea es que ya Son todas las rondas Hace algo raro Vale o sea Bueno si queréis ya vamos a poner El Wallhack Vale vamos a ver Como juega él Porque ya sin Wallhack Ha quedado demostrado Que ha hecho cosas muy raras Que no tiene ningún tipo de sentido Que ha hecho unos cuantos prefire ¿No? Que en plan gente Que tú parece que no la ves Pero él sí A ver se me ha activado ¿No? Vale sí Ahora sí Digo es que no viene nadie por larga ¿No? No está en rusia Ando B A ver yo creo que lo más lógico Si tú eres terrorista Y aunque tenga Wallhack Este tío pretende ganar la partida Lo normal sería Intentar ir donde no está él Él todas las rondas va a larga Así que yo iría a B En esta ronda la han hecho bien Aunque el del Wallhack Puede ir a B también Pero bueno Lo más normal es que esté en A Que es donde está todas las rondas ¿No? Vale Pues nada Como sabe que no hay nadie por aquí Ahora sí que podría hacer el tonto Porque tiene un compañero en corta Va a bajar por medio Ya saben que están en B Así que Métete a ese Es que además el tío Como que va vacilando ¿No? Cuando mata a uno Va enseñando la pistola Tal no sé qué Vale Pues mira Ahí está la bomba caída en B Ahí tiene uno Bueno De hecho quedan dos Ese es uno Y el otro está en Atrás del todo en la plaza Han ido a por él El que queda está atrás del todo en la plaza No sé por qué está aquí A ver Creo que pretende disimular un poco En plan No llevo Wallhack Estoy cubriendo B Porque puede que venga por medio y tal ¿No? No sé En plan Buah Soy súper legal Pero tío Yo no sé por qué la gente Se empeña en disimular Después de las cosas que ha hecho Es decir O sea ya se te ha pillado Wallhack Tío Deja de disimular O sea vete a por él directamente Y matalo Y ya está No hagas el tonto ¿Veis? O sea por ejemplo Que lógica tiene ir con la pistola por aquí corriendo ¿Sabes? Cuando perfectamente el tío Puede estar aquí esperándote en la iglesia O en la palmera O en su spawn Ahora mismo en su spawn no Porque hay compañeros Pero ya me entendéis ¿No? El tío hace que revisa cosas ¿Veis? En plan Buah Estoy revisando cosas ¿Eh? No No digas que llevo Wallhack Porque reviso todo Mira también voy a revisar Pit Aunque sé que está larga Oh lo acabo de ver Y lo mato Claro Es súper disimulado todo ¿No? Venga campeón De momento En este tío se lo he visto Wallhack Y se ha quedado una ronda de FK Con lo cual eso no se lo vamos a reportar Así que bueno Pues hasta aquí el episodio de hoy chavales Como os digo ¿Vale? Repito Ya está el canal nuevo abierto Que ya venía un tiempo anunciando Tenía que preparar unas cuantas cosas Ya está todo preparado Ya tenéis tres vídeos subidos El tráiler Explicándoos de que habéis del canal Subiré partidas de Counter Como os digo Pero ya Ya de sí Tenéis el tráiler Tenéis un gameplay de Overwatch competitivo En el rango que equivaldría A un Global Elite En el Counter ¿Vale? O sea el rango máximo de competitivo que hay O sea es decir Soy bastante bueno en el Overwatch Y bueno pues si queréis Ver una partida de competitivo En ese juego Pues la tenéis por ahí también Y como os decía El CazandoHackers Que pues como hoy solo ha habido dos casos Pues tenéis los otros dos Del otro vídeo Y aparte tenéis ahí En ese mismo vídeo El canal ¿Vale? Así que no me enreo mucho más chavales Espero ser un chimo Este vídeo Y si os ha gustado Dejarme a vuestros me gusta Favoritos Y es que siempre más gente Adiós ¡Suscríbete al canal!